Hoy en Negocios estoy con Rodolfo Correa, él es abogado especialista en temas de contratación con el sector público y socio del grupo empresarial Ochoa Correa y Asociados. Vamos a estar trabajando en un tema bien interesante y es ese impacto de la contratación estatal en la economía colombiana. Pues bienvenido, qué bueno tenerlo acá en Negocios. Paola, el placer es para mí acompañarlos a ustedes en este importante programa con esta audiencia tan cualificada como la que tiene Negocios en Telemedellín. Rodolfo, denos un contexto, el impacto que tiene la contratación estatal. Pues mira Paola, fundamentalmente el tema parte de una base. Actualmente para el año 2015 se ha aprobado un presupuesto nacional de unos 216 billones de pesos, dentro de los cuales el 49% más o menos está dedicado al tema de inversión, 49 billones, perdón, está dedicado al tema de inversión, lo que demandará entonces una alta concurrencia de los contratistas a la ejecución del presupuesto nacional. Muchísimas empresas en Colombia existen gracias a los contratos estatales y la economía nacional en gran medida se mueve de acuerdo al presupuesto público y a los contratos públicos. Háblenos un poco sobre esa normativa vigente, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de contratar con el Estado? Pues la contratación con el Estado se rige actualmente por varias disposiciones. En primer lugar la ley 80 del año 1993, la ley 1150 del año 2007 y el decreto 1510 del año 2013. Allí se establecen pues digamos todas las condiciones y requisitos que se deben llevar a cabo para la selección de los contratistas, para la supervisión de los contratos y en general para asegurar ese sueño que hemos tenido los colombianos y que cada vez es digamos más complejo concretarlo y es la transparencia y la eficiencia en la contratación de los recursos públicos. Y ahí vamos a las dificultades que se presentan por ejemplo a la hora de contratar con el Estado cuando vemos temas que saltan a la luz pública de corrupción, de malos manejos, ¿qué hacer entonces en esos casos? Cifras no oficiales reportan que la corrupción en Colombia nos puede costar al año cerca de 4 billones de pesos. 4 billones de pesos, eso es casi el presupuesto de Medellín para todo un año. Una cifra de estas por supuesto es muy escandalosa y si lográramos nosotros recuperar esos 4 billones de pesos estoy seguro que muchísimo se podría hacer con esos recursos públicos en tema de educación, infraestructura, servicios públicos que digamos son las grandes preocupaciones al lado de la seguridad de lo que todos los ciudadanos vivimos. Entonces en primer lugar está la corrupción como uno de los principales problemas y en segundo lugar está la falta de transparencia que se asocia también al tema de la corrupción lo que implica pues que no existen parámetros objetivos de selección de los contratistas, los contratistas se quejan muchísimo sobre el tema, además hay un tercer problema y es la ineficiencia y la ineficacia en la ejecución de los recursos públicos, es decir, nos gastamos grandes cantidades de dinero y en ocasiones, no de la regla general, pero en ocasiones los contratistas no terminan cumpliendo cabalmente con su objeto. Esto digamos es lo negativo desde la óptica del sector público y ya en el sector privado la gran queja que hay es que hay una recurrente problemática en el tema de la ruptura del equilibrio contractual, es decir, los empresarios que son contratistas suelen padecer muchísimo el problema de la falta del equilibrio contractual. ¿Qué es el equilibrio contractual? El equilibrio contractual es digamos la proporcionalidad que debe existir entre los derechos y las obligaciones es decir, yo soy empresario, contrato con el Estado y el Estado debe siempre procurar que la inversión que yo haga como contratista para poder ejecutar el contrato sea siempre proporcional a las obligaciones impuestas, es decir, no debe haber digamos una afectación el patrimonio del contratista y en caso de que el contratista pierda dinero con el contrato pues es deber del Estado salir a recuperar y restablecer precisamente ese equilibrio. Hablemos de esos pequeños y medianos empresarios, ¿qué tan afectados se ven a la hora de una contratación con el Estado? Pues el gran problema de los contratistas que son pequeños y medianos empresarios radica en el tema de los requisitos habilitantes, en ocasiones las administraciones públicas terminan estableciendo unos requisitos que son muy difíciles de satisfacer para el pequeño y mediano empresario por lo que entonces es necesario que los pliegos de condiciones que los requisitos de los contratos estatales siempre estén, dice el Consejo de Estado orientados a la proporcionalidad, es decir, los requisitos que habilitan al contratista en este caso a los pequeños y medianos empresarios, en lo ideal, dice el Consejo de Estado deben responder a la naturaleza, el objeto y el monto del contrato. ¿Qué significa esto? Esto significa que grandes requisitos o muchas exigencias para contratar lo que hacen es que los sectores pequeños de la economía no puedan, digamos, acceder al presupuesto público para poder sustentar también su actividad económica, que es muy importante. Lo importante aquí es determinar que la contratación estatal no puede ser solo para los grandes empresarios porque al ser recursos públicos, pues todos los empresarios tienen derecho a gozar de una participación equilibrada en la ejecución de los recursos públicos. Y cuando hablamos de los extranjeros, ¿sí hay condiciones para que un inversionista extranjero llegue y busque contratos con el Estado? Pues digamos que durante el gobierno del presidente Uribe existió una gran confianza inversionista. Desafortunadamente hemos tenido muchos problemas con eso, a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos se ha esforzado muchísimo, creo que el asunto de la inversión extranjera debemos potencializarlo. Yo estoy seguro que desde la presidencia de la República existe un gran compromiso y para lograrlo necesitamos, digamos, una reforma tributaria. Ahora tú sabes que las reformas tributarias siempre están de moda. Necesitamos una reforma tributaria, una legislación tributaria que le otorgue muchas garantías al inversionista extranjero. ¿Por qué? Porque sin inversión no hay desarrollo. Esto lo sabemos no solamente los abogados y los empresarios, sino que estamos convencidos todos los ciudadanos que, digamos, tenemos conciencia del funcionamiento de la economía. Sin inversión no hay desarrollo. La inversión nacional es importante, pero necesitamos potencializar la inversión extranjera como forma de generar empleos, como forma de generar, digamos, la llegada de recursos que permitan la construcción de un país con más progreso, con más desarrollo. Rodolfo, ya para finalizar, usted permanentemente está asesorando compañías para acceder a esa contratación estatal. ¿Cuáles son esos aspectos que deben tener en cuenta a la hora de ese tipo de contratos? Pues es fundamental siempre tener una muy buena asesoría. Desafortunadamente, Colombia es un país de muchísimas leyes. Mira que, por ejemplo, en una de las empresas que participo como socio, que se llama Forum, hicimos una investigación y en Colombia se están produciendo al día nada más alrededor de ocho sentencias del Consejo de Estado, nueve sentencias de la Corte Constitucional. En Colombia el día en promedio se aprueba una ley, se están expidiendo alrededor de unos 12 decretos nacionales. Entonces, esto es toda una avalancha normativa. Es importantísimo tener una muy buena consultoría jurídica para poder conocer el panorama normativo de tal manera que le permita al empresario o contratista público saber en qué terreno se mueve, conocer las reglas de juego. Alguien que tenga el tiempo para estudiar, consultar y sobre todo asesorarle de manera oportuna. Que le permita conocer las reglas de juego, sobre todo en esto es fundamental el conocimiento de las reglas de juego para poder saber cómo competir. Pues Rodolfo, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí en Negocios y sobre todo con un tema tan interesante como este, el de la contratación estatal. Muchas gracias. No, Paola, a ti. Un saludo para todos. Este es Negocios. Ya regresamos. ¡Gracias!